La marea de gente El ocultamiento, el barrer bajo la alfombra, trae este tipo de consecuencias. Esto, gracias a Dios, salió a la luz, digamos. Pero cuando en Córdoba nos acostumbramos a inaugurar hospitales que después de los dos meses no funciona nada o están vacíos, como pasó con el Príncipe de Asturias aquí en Villa Libertador, o sea, cuando nos acostumbramos que todo es papel pintado, cosas de cartón, pero cuando llega el momento barremos bajo la alfombra, realmente es una grave debilidad institucional. ¿Y qué nos pasa? Como en Córdoba la legislatura está dominada por una cuestión constitucional por las mayorías, así como los consejos del liberante y los tribunales de cuentas también, que supuestamente, digamos, tienen que controlar, lo maneja el partido gobernante, e inclusive cierta prensa está dominada porque la pauta es del partido gobernante, bueno, esto se empieza a volver medio claustrofóbico, por eso es muy importante atender esta debilidad. Si seguimos con esta debilidad, en algún momento Córdoba, que se siente muy lejos de Formosa, muy lejos de Misiones, en algún momento, lo hemos hablado mucho con Carmen, se podría empezar a parecer a un feudo. Hablamos recién de una debilidad que es la de la educación. Carmen viene estudiando mucho el tema de educación por los distintos aspectos, ya hicimos conferencias, ya hicimos presentaciones, y ahora Carmen, la semana que viene, adelantenos un poco, ha determinado la punta del obvio, digamos. Yo digo, ¿por dónde empezamos a trabajar en la educación? Como es un sistema, podríamos entrarle por distintos lados, pero considero que la manera más efectiva de tener algún resultado en el corto plazo es empezar por los maestros. Ahí yo digo, ¿qué maestros? Un aliento a todo el que se quiera meter. Maestros y profesores. Maestros y profesores. Ahí el principio es, hoy necesitamos meter nuevos maestros para que se airee el sistema educativo. Nuevos maestros, nuevos profesores. Entonces, la posibilidad de que profesionales y técnicos puedan entrar haciendo el trayecto pedagógico y poner sangre joven, sangre nueva. No, en realidad joven, porque me estoy imaginando que los jóvenes puedan tomarlo hasta por primer empleo, que sería interesante los jóvenes profesionales, pero sin atarnos a la edad de los que quieran ser profesionales en el aula, porque estamos convencidos de que en todas las localidades siempre hay un farmacéutico, un ingeniero agrónomo, un abogado que pueden ir cubriendo distintas áreas. Y le digo, Sebastián, hoy cubrir ciertas materias en los secundarios es una misión imposible. Bueno, interesante. Compartimos con Carmen, no me voy a hacer el sorprendido porque lo venimos trabajando juntos. Interesante este punto de lobito porque, claro, está el nivel de los estudiantes, las materias, la complejidad, la infraestructura. Pero empezar por el mundo de los docentes, que son los sujetos activos, digamos, los que van a enseñar, y producir esa renovación me parece interesante. Pero quiero hacer una pregunta de abogado del diablo, Carmen, porque usted sabe que con esto pueden levantar la voz los sindicatos o los actuales docentes diciendo no, nosotros somos los que sabemos enseñar, no cualquiera que viene de afuera. Esta renovación puede generar algún ruido. Seguro. Seguro. Y de hecho, por ejemplo, el Cipoli, que los chicos después de 14 años de estudiar música, aprender música, era un buen insumo como maestros y profesores de música en nuestra Córdoba y otras provincias. Y en diciembre del año pasado, en un cambio que se le hace en el estatuto del docente, se les prohíbe enseñar si no hacen el trayecto pedagógico. Yo les digo, en el caso del Cipoli, si hacen uno, dos, tres años de trayecto pedagógico, no van a aprender nada más que lo que les enseñó la propia escuela Cipoli, que es del mejor nivel al respecto. Le comentemos, Carmen, porque esto es a modo anticipo, vamos a dedicar los próximos programas a este tema, pero nos estamos anticipando, usted se está anticipando a una tendencia mundial que es que la gente está tratando, salvo en los lugares donde se paga muy bien o donde hay mucha densidad, en general faltan docentes en el mundo, digamos, ¿no? Es así, la escasez de maestro podría ser un titular todos los días en distintos lugares, pero a mí, a mí me cuentan directoras, amigas, no encuentro maestras, no encuentro en tal localidad, no encuentro en tal otra. Esto, y aparte, si buscamos en la bibliografía, en Estados Unidos pasa lo mismo, en Australia pasa igual. Entonces, de vuelta, como dice usted, los temas que nos complican un poco, mejor no hablarlos. Bueno, yo creo que hay que hablarlos, hay que ponerse a planificar para que no tengamos ningún bache de maestros. Y aunque nos hagan un poco de ruido los sindicatos, nosotros sabemos que si le damos un marco, sabemos que los maestros de hoy no están preparados para dar la formación que necesitamos para nuestros jóvenes a futuro. Eso no es porque lo diga yo, no es porque la evaluación, es porque el mundo cambió. Entonces, necesitamos hacer algo muy especial. Muy disruptivo. Muy disruptivo y con volumen para tener los maestros necesarios. Porque el desafío que ya tenemos, que no estamos cumpliéndolo, es que no es que tenemos que enseñar contenidos, tenemos que enseñarles a aprender. Excelente. Bueno, uno de los avances para atacar una de las debilidades de Córdoba, nosotros nos llevamos muy bien con Grauá, pero siempre lo decimos, ministro, ni siquiera está reconociendo el ministro... La marea de gente.